Te lo advertí, si te marchabas yo no te iba a buscar Pero creíste que detrás de ti siempre iba a estar Te diste cuenta que no, que no, que ya no muero por ti Lamento decirte que no, que no, que ya yo no estoy pa' ti Y al corazón, 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 por ti no sé tú No valoraste lo que era mi amor y ahora el único que sufre eres tú Y al corazón, 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 por ti no sé tú No valoraste lo que era mi amor y ahora la única que sufre eres tú Ya pasó tu tiempo, ya no hay sentimiento Te lo advertí Amor por ti no hay Amor por ti no hay Ya pasó tu tiempo Ya no hay sentimientos Te lo advertí Amor por ti no hay Amor por ti no hay Desde que te fuiste a mi vida te solté del Dios Voy como Mario Kart, demasiado veloz Ya no creo en el amor y mucho menos en vos Desde que lo nuestro ya no es amor de dos De pa' el carajo tú te fuiste Y no me importa si está bien y mucho menos si está triste No vengas a arrepentirte Y que quieres volver amor por ti no hay De pa' el carajo tú te fuiste Y no me importa si está bien y mucho menos si está triste No vengas a arrepentirte Y que quieres volver amor por ti no hay Corazón, corazón, corazón por ti no sé Tum, 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 tum No valoraste lo que era mi amor Y ahora la única que sufre eres tú Y el corazón, corazón, corazón Por ti no hace tum, 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 tum No valoraste lo que era mi amor Y ahora el único que sufre eres tú Ya pasó tu tiempo Ya no hay sentimientos Te lo advertí Amor por ti no hay, amor por ti no hay Ya pasó tu tiempo Ya no hay sentimientos Te lo advertí Amor por ti no hay, amor por ti no hay Yeah, yeah Marco Silva Sofíme Bobby on the drums Black ring I'll be on the drums I'll be on the drums